hola mis queridas mis queridos como les van sean todas bienvenidas y bienvenidos a esto que se llama dina el nuevo latinas por el mundo por supuesto yo soy dina y les doy la bienvenida a este su canal y en el vídeo de hoy vamos a estar hablando de esos productos que yo uso para el cuidado de mi cabello obviamente no va a ser un vídeo bueno yo voy a tratar de hacerlo lo más corto posible pero ustedes todas las que son mujeres me entienden saben que tenemos bastantes cositas para cuidarnos el cabello entonces pues bueno yo quiero como irles mostrando por sección todo lo que yo uso así que bueno búsquense algo para tomar algo para comer y vengan porque quiero que los próximos minutos me los dediquen concentraditas a mí para que bueno vean lo que yo tengo y por ahí debajo en la cajita de comentarios me dejen lo que ustedes tienen para yo también copiarme copiarme les es en la palabra mis niñas dale que esto está largo enseguida bueno vamos a empezar con los champús específicos que yo uso como ustedes saben yo tengo problemas de que se me cae el cabello y eso ha logrado que la densidad de mi cabello obviamente se vaya perdiendo ya no tengo el mismo volumen y la densidad que tenía hace unos años entonces bueno yo uso esta marca se llama priorín y usualmente me he tomado también las a las cápsulas pero ahora estoy aquí con el champú que lo uso ya hace unos años cuando siento que tengo como más gravecito el problema de la caída pues recurro a él así que en estos momentos si ven cambios de luces no estoy usando ninguna luces ni nada porque estoy acá afuera pero si el sol sale va bien entonces ahí me disculparán el cambio de luz pero con este calor no vamos a estar usando ninguna otra luz que no sea la de el astro rey pues si les contaba que uso el priorín y tengo también está en mi país se llama cola de caballo la verdad que este champú este uso animal es para cuidarle el cabello a los caballos pero han notado que también se puede usar en humanos entonces pues bueno yo lo consigo en el mula al igual que este champú acá en alemania también yo me hago esto es bueno yo este champú lo usé mucho tiempo el de oro un fluid ya no lo uso más lo que uso ahora es como fijación para para sophie cuando quiero que el cabello le quede así la sobre el ondulado le dure más me gustan mucho estos productos son a base de aceite y cuidan mucho el cabello pero acá adentro yo tengo o sea consigo cualquier champú que tenga aceites que tengan queratina natural obviamente y lo mezclo con canela jengibre y romero y lo pongo en el champú el champú queda un poquito líquido pero tiene un olor a romero que también después le voy a mostrar de qué otra forma lo uso pero bueno se lo colocó el champú y es también como otra forma de darle fuerza al cabello no con todos los con todos los beneficios que tiene el romero la canela y el jengibre para el cabello así que vienen súper bien mis niñas este es para cuando me piño lo uso el día que me voy a teñir o sea un día antes yo me lavo la cabeza mi cabello está limpio y este champú de reblo en lo que hace está botando agüita porque lo tenía en nada en la ducha este champú de reblo lo que hacen es como prepararte el cabello abrir la cutícula para para que entre penetre el no mentira este bueno este hace eso para que penetre el tinte lo que pasa es que aquí les voy a dejar las fotos de otro que estoy esperando que también lo recomiendan para hacer precisamente eso para colocarte lo el día de la que te vas a hacer yo este me lo pongo un día antes y bueno el día después que me lavo la cabeza o sea tres días cuatro días después que me lavo la cabeza cuando me cuando me tiño tres días no más yo me lo lavo una vez a la semana entonces bueno ese día que me vuelvo a lavar lo hago con este champú no también de esta línea allí uso este champú que me gusta bastante la verdad que está muy bueno mis niñas se lo recomiendo es como una una terapia humectante así como su nombre lo dice humecta bastante el cabello lástima que es así pequeñito aunque ya yo sé que lo puedo conseguir más grande pero este champú también es otro de los que usualmente me colocó en mi cabello me pongo mi cabello para lavarlo el último champú así de todos estos champús que uso así a veces vuelvo y repito esto es alternado es a veces justo este champú de que era hasta hace que lo lo usé mucho tiempo en colombia y ahora lo estoy volviendo a usar lo pedí hace poquito es bain force architect o sea es para reforzar para cabellos maltratados que se caen sin volumen bien de la línea chi que es a base de queratina ustedes no saben el olor le cuesta salir el olor que tiene este acondicionador de vez en cuando me pongo después del masaje porque así es que se usa yo lo aprendí con una chica que tiene un canal gracias a mi querida a mi querida juliet la conocí ella se llama sirle estoy acordándome del nombre ella se llama sirle y tiene un canal que se llama pelo bueno les voy a dejar el enlace por aquí ella es cartagenera y tiene como todo un movimiento así de piensa mucho lo que yo creo que el cabello afro crees por ondulado para mí no es malo al contrario es buenísimo nosotros les ponemos a tantas cosas y él ahí 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 al pie del cañón entonces bueno todo esto para decirles que con ella aprendí a que el enjuague o el acondicionador se usa después del masaje así que yo nada más tengo este solo que de hecho ya se me está terminando pero yo normalmente paso del champú al masaje directamente y a eso vamos a pasar ahora debo decirles que tengo algunos otros que mucho no uso que comparto con sophie pero si tengo tengo varios tengo varios no les puedo mentir miren tengo este oro fluido hacia vieron la misma marca del champú se encontró el más que este este esta máscara es buenísima cuando yo me pongo este es verdad que es como que el cabello es como que te queda tranquilito como que definitivamente esta máscara yo la recomiendo muchísimo mis niñas otra máscara así que tengo que me gusta mucho no se llama si argán que a mí me encanta tiene un olor espectacular y deja el cabello con una suavidad yo todas mis recomendaciones debo aclararlo he debido hacerlo desde el principio pero bueno todas las recomendaciones que ustedes van a ver aquí son para chicas que tienen el cabello crespo reseco maltratado bueno en fin con todas estas agresiones de la misma línea de esta que las que era esta resistencia estoy usando también el masaje capilar miren me lo compré me encanta la presentación me encanta su olor fui a la usa una vez y si ya lo usé una vez junto con la máscara bastante bien bueno qué les puedo decir ustedes algunas me imagino que conocerán esta mascarilla no está esta pesta bueno si la línea completa que era estás este es el protector de color esta mascarilla es protector de color me gusta mucho huele y uno sea que como huele pero huele a plantitas pero bien me encanta me encanta hasta ya se me está terminando este es diamond queratín también como pueden ver trato de humectar bastante mi cabello usualmente estas máscaras son de 2 a 3 minutos o sea tengo pocas máscaras de cabello que duren más de ese tiempo hay una que otra pero bueno este lo compré para mi hija y para mí es de cantú la consigo esta línea y acá en el melá y obviamente en amazon o ebay pero bueno la conseguí en ahí a mi hija le sentó súper bien le dejó esos rulos re tranquilos re tranquilos así que está bueno está buena también para las que lo usen ondulado no de no vex esta marca que me encanta pues estoy usando esto este de bambú empecé por el de bambú ellos tienen varios pero yo empecé por el de bambú porque bueno es el que le aporta fuerza a restaura y te da crecimiento intensivo entonces por eso empecé con este mis niños esta marca escala tengo miren lo que es esto esto es un kilo o sea pero es lo único que consigo esta es manteca de karité hidratación profunda para cabellos secos y quebradizos sea específico para lo que yo tengo y realmente me encanta eso si tengo pote quién sabe para cuánto tiempo pero porque yo no uso todos los días lo mismo como les digo no no me gusta que el cabello se me acostumbra entonces voy como que rotando también de esta misma marca escala tengo esta bomba de vitaminas de aguacate que ayuda a sí a precisamente eso hidratar a los cabellos secos y es como un auxilio de crecimiento desde aquí bueno esto está en portugués porque esta es una marca brasilera pero bueno básicamente se puede entender lo que dice no este es el emergencia capilar que fue uno de los últimos que he comprado las que me siguen por instagram por ahí me han visto usarlo ya la verdad que tiene un olor particular o sea yo no puedo decir que el olor es malo pero normalmente estos productos traen un olor que mejor dicho pero este es un olor bastante como fuerte no malo fuerte y realmente me encanta dice que es un tratamiento de queratina reparadora que da brillo en cuatro minutos y restaurar tu cabello en cuatro minutos la verdad que a mí me gustó está muy muy bueno yo no tengo que dejar de los productos que tengo lo que le estoy mostrando exceptuando este último que todavía no lo he probado es el único que no conozco aunque tengo muy buenas referencias pero bueno cada cabello es diferente ya les iré contando cómo me va con esta este tratamiento intensivo para hidratar mi cabello bueno mi niña aquí estamos con muriéndonos de calor con ventilador acá afuera y todo porque la verdad que está haciendo un calor terrible lamentablemente no pude grabarles en la mañana estoy bastante ocupada en estos días pero bueno mis niñas es lo que hay vamos a seguir con esos productos que yo me que me pongo en el cabello luego de que ya me he lavado me he hecho el masaje y todo esto recuerden que yo me estilizo con la planchita entonces bueno tengo que siempre estar cuidando de que no se me vayan a romper las puntas de que y poderlo alisar sin tantas complicaciones no pasar tanto la plancha que es como la idea no tengo dos productos que estoy usando para también estimular el crecimiento es este de bio biotin algo así pharma minoxidil biotin se llama a este lo estoy usando por primera vez o sea no todavía no puedo decir yo es una combinación que estoy haciendo con este de priorín mire los tengo todos aquí a la mano con este de priorín que también son como como unos complementos para el crecimiento del cabello como pueden ver priorín es una marca que la verdad que sí que me gusta mis niñas ahora les voy a mostrar a lo que lo que uso hace muchos años esta es una mezcla se acuerdan de lo que le pongo el champú la canela todas estas tres cositas que le pongo el champú bueno acá también lo uso y me lo pongo de spray así cuando me estoy haciendo el blower o cuando cuando quiero así en la semana también estos tres productos están envasados la foto real de estos productos les van a estar saliendo en la pantalla estos productos yo los uso hace un montón de tiempo mis niñas conocí una chica que no se alisaba sino que de vez en cuando se hacía planchita y usaba estos productos así que desde entonces si encuentro a la chica les dejo el link abajo de estos tres productos que son la verdad que son una maravilla junto con este pequeñito de chi ella usaba todo este tratamiento yo gracias a dios lo conseguí todos en amazon aquí y en ebay así que bueno esta es la presentación pequeñita yo lo compro más grande como del tamaño del champú que les mostré porque para que me dure y aquí pues la envaso esta fue la primera que compré me acuerdo y de ahí vi que venían más grande dije porque esto no dura mucho aunque no hay que poner mucho igual no dura tanto entonces compro en presentación más grande así que mis niñas esto es lo que me usualmente me estoy poniendo en el cabello junto con a este producto lo conocí hace poquito y bueno también lo estoy usando también es obviamente para estimular el folículo piloso para que crezca no y este es de la marca botánicas que ustedes me han visto no tengo aquí el masajito porque se terminó pero ese masaje también yo lo uso les voy a dar la foto por aquí ustedes creo que me han visto entre cositas que yo uso a mí me encanta mucho esta línea de l'oreal me parece genial y yo ahora estoy usando este producto también después que me seco el cabello me pongo únicamente este donde ya me he puesto todo ese poco de mejor que me pongo únicamente esto y la verdad mi cabello no queda grasoso mis niñas no queda absolutamente no vayan a pensar que es todo esto ensucia no eso es lo bueno que tienen estos productos aparte mi cabello es tan seco mis niñas que no yo no tengo problemas por eso les digo todos estos consejitos son para chicas que tengan el cabello bastante seco como el mío mis niñas ahora si así aceiticos que uso uso este de la marca chi uso este que ahora que lo conseguí junto con el otro de marroco noel que me encanta porque es súper miren lo es súper liviano mis niñas parece agua pero es un aceitico y te deja el cabello bastante bastante yo lo estoy conociendo y la verdad que me gusta mucho en la mañana yo duermo con con un gorrito de estos de media y en la mañana me deja el cabello bastante bien si mis niñas a mí me costó dormir con ese gorrito porque yo no soportaba nada en mi cabeza pero desde que empecé con este problema desde la caída del cabello la verdad que prefiero tenerlo siempre cubierto porque en la mañana encontraba muchos cabellos entre ellos así como partiditos entonces dije no vamos a dormir yo no sabía ni hacerme la vuelta la toca no sé cómo le llamen ustedes en sus países pero aprendí y definitivamente así siento que se me cuida más el cabello y siempre lo mantengo también como si me hiciera el blower no o el brushing como le llame otro aceitico que compré de vuelta porque no me acordaba y dios mío tan buenísimo que es es este de olive oil que yo usaba de ors yo usaba esta marca para alisarme el cabello y estos aceiticos lo traía la cajita hace unos días boté la última caja que no sé qué hacía con eso vieron que ustedes no sé si les pasa pero uno guarda todo yo no sé qué hacía con esa caja por ahí la boté se fue a la basura imagínense yo tengo ahí perdón pero yo tengo como como cuatro años que yo no me aliso si ya como cuatro años y esa cajita por ahí dando vuelta dije no ya está bueno pensé que podía venir alguien y la quería alguien que se alisara y digo se la regalo si quieren me da como pesar porque estaba nueva yo creo que por eso no lo había tirado porque ya vamos a tirarla que nadie de mi familia se alisa no se la puedo mandar a nadie entonces vamos a salir de ellas pero encontré este es como un aceite misturizante yo me lo coloco en las puntitas mis niñas y la verdad que esto es una bendición más que nada estoy haciendo hincapié en mis puntas mis niñas yo creo que una de las fórmulas para que el cabello le crezca a uno es sobre todo las que tenemos cabello reseco con puntas abiertas todo el tiempo que se parten es eso precisamente eso mantenerlas humectadas mantenerlas a rayita a rayita ya hay que mantenerlas humectadas no darle paso yo no por suerte mi cabello a día de hoy porque antes era terrible a día de hoy no se enreda yo no tengo ese problema pero sí de todas formas me gusta y trato de mantener las puntas siempre hidratadas otro producto que se ha convertido en mi aliado en las noches es este de la serie expert de l'oreal que es exclusivamente para la noche para que tu cabello no se enrede para que no se caiga tanto entonces junto con mi aceitico el que esté usando me coloco este que es un poco como cremosito pero no te alcanza a mojar el cabello yo lo que hago es que me lo coloco de medios a puntas y me con lo que me queda me lo rocío un poco en la raíz y me masajeo y la verdad que es espectacular a la mañana siguiente te amanece ese pelo como una sedita para lo que sería la plancha el cuidado de la plancha y el secador porque yo acá en verano toca secarse con el secador no se puede uno dejar y a veces en invierno digo y en verano también me toca a veces porque no tengo el tiempo tengo que salir corriendo después hacer vídeo a buscar a los chicos entonces hay que pasarse el secador tengo son los productos que como que más estoy usando es este de la marca suarcof que se llama shoot angel algo así miren es un protector de calor hasta 220 que pasa yo tengo dos planchitas tengo una de 220 y tengo otra que llega hasta 230 entonces pues este se me va quedando corto tengo este que si es de la marca saios se llama keratin head que si llega hasta 230 estos estos productos tienen un olor espectacular me encanta como huele cada uno de estos productos y tengo este de l'oreal mis niñas que se llama el net deluxe así es para cuidar también el planchado el cabello de que no se te queme y eso también es de 230 producto que se me estaba olvidando así que bueno para mí es también infaltable yo lo dejo de usar vuelvo y lo uso lo dejo de usar vuelvo y lo uso este aceite de aceite oíganme a mí como dice es y el vinagre de manzana yo trato de conseguirlo lo más natural posible este es 100% dice que es directo de la fruta no lo consigo acá en él a ver dónde lo consigo mis chicas en el edica es un supermercado que hay acá pero bueno seguramente lo pueden conseguir también en otros supermercados pero bueno yo trato como les digo que sea bastante natural miren que tiene aquí como el cieno como el sentadito se ve bastante oscuro entonces bueno eso trato para que es para mi cabello le estoy mostrando ya yo tengo uno que estoy usando y tengo siempre un repuestico le estoy mostrando el repuestico pero sí lo que hago es que en una tacita de agua le colocó más o menos dos cucharitas de al ojo no más o menos dos cucharitas si te pasas no pasa nada dos cucharitas de vinagre y al final cuando ya me he terminado de hacer mi masaje capilar y todo eso y me lo saco eso es como que lo último para también ayudar a lo que es la parte obviamente la parte externa hay que ayudarla pero la parte interna también entonces yo aquí tengo unos medicamentos que son los que básicamente estoy usando miren estas pastillitas yo las consigo en el supermercado son de venta libre cuando aquí un medicamento de venta libre quiere decir que no te va a hacer mucho mal porque aquí todo hay que comprarlo con fórmula médica entonces lo que consigamos así sin fórmula médica date por bien servido este se llama Mer Especial y es un Heart Active o sea un activador de crecimiento del cabello en pastillitas entonces no huele a nada esto es bastante natural y hay que tomarse dos por día yo eso es lo que estoy haciendo mis niñas junto con esto es folsogre es ácido fólico lo que tomamos cuando cuando estamos en embarazo cuando queremos ponernos en embarazo después que salimos del embarazo en fin también se ha logrado identificar que la falta de ácido fólico o B12 hace que tu cabello se estanque no crezca se ponga quebradizo bueno en fin que yo estoy empezando a usar esto también lo consigo así venta libre y consumo uno por día tiene otras cositas también otras vitaminas B1, B6, B12 bueno en fin que tomo una por día y que no pasa nada y yo estoy usando estas gomitas que consigo en el mula mis niñas antes usaba otra marca les voy a dejar acá arriba la fotito yo se las mostré en un hall de compras pero ahora estoy tomando estas que son de se llama ibi bears o sea sí ibi bears así a heart vitamin fuel flour o sea vitaminas para el cabello como lo traduzco vitaminas para el cabello para la mujer así y son dos por días también ya yo me las comí lamentablemente son ricas son dos por días no tienen gluten son libres de soya 100% vegetales o sea vegetarianas pero bueno yo este es el segundo potecito de esta marca que consumo del otro consumí uno solo y me pasé a este no sé por qué le di como más beneficio pues mis queridas esto ha sido todo por este vídeo espero que haya sido de su interés como les dije al principio del vídeo mis niñas si tienen algún productico por hay que recomendarme alguna cosita déjenmelo saber debajo en la cajita de comentarios que yo soy muy feliz de que ustedes me den sugerencias a mí me encanta me encanta porque bueno estas son las mías para ustedes me alegra saber que puedo también contar con ustedes con sus sugerencias a ver qué les sirve a ustedes cómo les ha ido con él aparte eso son las mejores referencias cuando uno dice mira te lo recomiendo que a mí me fue bien úsalo de esta forma que a mí me fue bien son para mí las mejores como referencias no y así voy sin pierde a comprar el producto no pierdo mi dinerito porque sé que funciona bueno mis niñas ahora sí yo les dejo infinidad de besos latinos antes de que me quede sin luz no sin antes recordarles que se suscriban al canal que es totalmente gratis mis niñas y activen la campanita para que youtube les notifique porque parece que no anda notificando cada vez que yo les subo vídeo los miércoles y los viernes en la mañana de latinoamérica y en la tarde de europa mis queridas y mis queridos comentarios sugerencias todo 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 que les parecen estos productos los que ustedes me quieran recomendar como ya les dije debajo en la cajita de comentarios en la cajita de información van a encontrar todas mis redes sociales bueno las dos que manejo soy muy activa en instagram por ahí siempre les estoy posteando cositas los viernes probando todas estas cositas síganme por ahí mis niñas ah ya les dije que si les gusta le den me gusta que lo compartan en sus redes sociales para que cada vez seamos más chicas y chicos y se enteren también de lo que hacemos por aquí en no infinidad de besos latinos y nos vemos por ahí chao no no